Último momento Último momento Atención a este informe, se registra un fuerte accidente en el sector de Támara Francisco Morazán Ahí se encuentra Carlos Raudales y nos enlazamos con él para que nos dé a conocer todos los detalles Porque hay varias personas que están atrapadas Raudales, adelante Último momento Varias personas han quedado atrapadas en un accidente de tránsito que se ha registrado en el Valle de Támara Un fuerte encontronazo entre los vehículos ha dejado varios heridos en estado delicado Esto ha ocurrido 50 metros antes de la posta policial Varias personas han quedado atrapadas en su vehículo Carlos Raudales, adelante con el reporte Muchas gracias compañera César Mejía Ollentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital Se ha dado un percance vial Un aparatoso accidente automovilístico en el sector de Amarateca Justamente frente a la posta policial Varias personas que se transportaban a bordo de una camioneta El conductor ha perdido el control del volante Se ha salido de la carretera Ha impactado contra un poste del tendido eléctrico Y en el rebote también ha impactado contra árboles A la orilla de la calle en este lugar En este percance han resultado dos personas afectadas Entre ellos un menor de unos 17 años de edad aproximadamente Que su estado es delicado de salud según se ha dado a conocer De manera inmediata se ha girado la alerta a los miembros del cuerpo de bomberos Porque en su momento estas dos personas se encontraban atrapadas En el amasijo de hierro al interior de esta camioneta Pero con la ayuda de las mismas personas que transitan por este lugar Y con también los miembros de la policía que se encuentran en esta zona Han logrado ya sacarlos del vehículo Y en estos momentos se movilizan a la emergencia del hospital Escuela Se trata de dos personas Un hombre con una edad aparente entre los 35-40 años Quien era el conductor de esta camioneta Y quien le acompañaba a un menor de unos 17 años Que ha resultado mayormente afectado en este percance automovilístico Registrado hace unos minutos aquí en el sector de Amarateca Justamente frente a la posta policial en este lugar Nosotros estamos completamente en directo Y a bordo de la móvil de emergencia de HCH Con este contacto, si no hay consultas Regreso con ustedes hasta el estudio principal ¡Suscríbete al canal!